¡Pregó con el libro! Después de lo oyente, los libros salen de nuevo. A la feria del libro han venido, buscando niños con libros. Yo quiero de Estalbos, también uno de los ratones. Yo de Aventuras de Piratas, uno de Niños Bailones. Las estanterías de las librerías, los libros, toman el culo. Y ahora en la feria del libro ya no se lo me adorme. Mamá, compras el libro que no se va a morir. Que tenga muchas letras y dibujos divertidos. Quiero uno de recetas, quiero uno de misterio. Quiero uno de que de miedo. Venir a la feria del libro, padres, traeros la cartera. Que lo que gastéis en libros, se quedarán nuestras cabezas.